¡Gol! A la derecha, va a llegar Flores para mandar el centro, ¡lo hace! Llegó a tiempo Snal, parecía que llegaba Williams Reyes, ya con Juan Carlos Orellana, tocó sobre el centro. Ahora Escampos, dejando un cortito, cuidado que se viene Serena, ¡falta! Falta de Marvin González, la primera. A ver, mira. A ver, ahí lo toca abajo. Llega tarde Marvin. Hugo Figueroa sobre el sector del centro. Va buscando Morán, mete pelota. ¡Qué buena balón ahora para Reyes! ¡Le pega! ¡La primera que tuvo! ¡Qué buena pelota sobre izquierda, viene el centro! ¡La pelota! ¡Quedaba! Y Snal la manda, vuelve a llegar Fas. Francisco Granados entregando a Targo, Inserén, recupera Reyes. Ahora aparece Gerson Mallén, le puso velocidad, Sigue Mallén, adelanta la pelota, el arquero de camino. Snal. A ver. Snal, ahí cubre, toca la pelota Snal, no hay contacto con Mallén. 28 minutos y medio Morán con ese cambio de juego. Lo baja, lo tiene Mallén. Sigue con la pelota, abriendo por derecha, deslizona ya. Vamos a ver si aprovecha el centro. Y tiro de esquina. Aquí juega personal de Fas, de Williams, tira bien. Llega Fas, vamos a ver el centro, el taquito hacia atrás, se queda corto. Pero lo que estaba cobrando es el manotazo de Vento. El rechazo de Fas. Pelota que se encuentra, Juventud Independiente. Cuidado con esta pelota, cuidado con Seren. Viene el centro. Arroyo, una mano. La tuvo Juventud Independiente, portillo de cabeza. Increíble, ¿no? Aquí está, mira. Se descuida Larín. Llega Seren. Primera que le gana Seren sobre ese sector. No apareció Granadino. Mete el centro. Portillo, ¿sabe qué? No era ahí. Era para el otro lado. Porque el arquero iba siguiendo la jugada. Y la cobra. Sí había falta. Cuidado el tiro. Mallén lo encontró bien colocado allá. La cilera. Que está ahí. Quiso buscar la colocación. Salamanca, sacar de mano. Cerca está Darwin Seren. Ahí la pelota. La marca es de Figueroa. Se lo deja. Cuidado con Darwin. Intenta el centro. Jugada personal. Apareció con todo. Haciendo una buena jugada. No, no, no. Cuidado llega Juventud Independiente. Tiro. Rechazo. De Fase. En el área. Carlos Carriño. Esa pelota va a ir al área. Ahí vino el pase. La tuvo. Y lo vamos a ver de nuevo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Por poco. Por poco el primero de paz. Cuidado que llega Juventud Independiente sobre ese sector. Marca ya. Granadino. Vino el centro. Aparecía solo. Aparecía solo. También está Hélder Figueroa. Por ahí aparece Marvin González. Ahí vino el tiro de esquina. El arquero. Al arco. Al arco. Al arco. se equivocó, la mide mal muy mal y la pelota al fondo de la red la vemos de vuelta, a ver mire que mal lo de Gacilberas, perdóneme pero que mal que estuvo en este tiro de esquina ahora viene la velocidad de Jonathan Aguila, le pone velocidad aguanta el arquero en el camino tiempo ya en este partido dio cátedra hasta minuto 75 esa pelota va a llegar al área el toque de cabeza desviado ahora bien, una humanidad de Flores Portillo aquí le pegó mal intentaba meter ese centro y cuidado Juventud independiente le pegó Yubini Salamanca Juventud saca largo para ver que pasa a ver ahí la fue a buscar la dejó intenta ir a buscar la pelota pero ahí está esa es la intención de Juan Alexander Orillana Orillana Carrillo cuidado con Carrillo y casi le sale el gol a Hunderas que aguantó casi le da el segundo al equipo de FAS de Santa Ana otra vez otra vez y otra vez y otra vez y otra vez ya no quiere no, el trató de esfuerzo de izquierda con Portillo no pudo ahora la salida es de Gerson Mallen que ha hecho un partidazo Mallen se anima otra vez año y vaya que si le sale desde ahí ya sabía desde que recoge la pelota está buscando y viendo la posición de un adelantado Yacir Deras ¿ves? y cómo le pega y Deras que sufre sobre el final FAS uno Juventud Independiente cero FAS está en la final vamos a seguir por supuesto acá mientras la gente de FAS está celebrando vamos a por supuesto aprovechar con parte de los jugadores del Juventud Independiente del Club Deportivo FAS cuando ya vienen de celebrar con la turba roja el cuadro tigrillo es el primer finalista bueno aquí Carlos ¡Gracias!